Muy buenas noches para todos. Es un gran gusto volver a estar con ustedes después de una cierta cantidad de tiempo, pero para espesar que realmente todavía nos entendemos los paraguayos a partir de una vieja problemática no resuelta. En la noche de hoy estaré conversando con tres distinguidas personalidades en torno al tema de la justicia. ¿Es posible la construcción de un sistema de justicia sólido, creíble, previsible, que realmente nos reconcilie con los mejores valores del país o si lo que podemos tener como justicia es sólo lo que estamos viendo ahora en términos generales? Si usted comete un crimen en el Paraguay sólo tiene 5% de ser procesado y 1% de ser condenado. Eso significa que si usted comete un crimen tiene demasiadas posibilidades de zafar, que es la expresión juvenil que se aplica en cuestiones de este tipo. Un gran pensador, premio Nobel de Economía Gary Becker, hablaba de la economía del crimen, diciendo que detrás de una circunstancia de este tipo con niveles tan altos de inmunidad y de impunidad, es muy difícil que hagamos que la corrupción, que es uno de nuestros grandes cánceres, pueda disminuir y pueda ser una cuestión de referencia marginal en el país. El Paraguay es un país de 7 millones de habitantes, con una extraordinaria cuestión de inequidad por detrás y con una cuestión de injusticia en prácticamente todos los niveles de nuestro quehacer cotidiano. Ese es un tema que nos interpela a los paraguayos profundamente, no sólo desde el ángulo de la política, sino desde el concepto de la economía y también de nuestras instituciones. Esta noche queremos profundizar acerca de por qué no tenemos la justicia que esperamos tener. Han sido 18 años de ausencia y para mí es un gran gusto volver a estar con ustedes a través de este medio. Espero de que realmente en este ciclo nos podamos comprender mejor, no solamente desde la problemática que expresemos, sino también de las alternativas que ofrezcamos. Si podemos hacer de todo eso un aporte en este momento electoral paraguayo que vivimos, habremos también mejorado la calidad de la política y consiguientemente elevado los índices de seguridad, de previsibilidad, de educación y fundamentalmente de futuro. El gran presidente norteamericano Thomas Jefferson había dicho una definición de democracia que me gusta repetirla. La democracia es un sistema político de oportunidades donde cada persona tiene que estar segura de que al menos tiene una oportunidad. Si esta democracia no genera oportunidades, si no podemos hacer un régimen de previsión en términos de justicia, si es mucho más fácil y barato cometer un crimen y no ser sancionado, si tenemos 60.000 órdenes de captura en nuestro país y si tenemos más del 80% de nuestros presos en penitenciarías que no tienen condena, es que estamos ante un problema grande que merece ser abordado primero desde el punto de vista filosófico. De ese tema, después de esta pausa, con el profesor Cristian Andino. Profesor Andino, a usted le asombra muchas cosas. Buenas noches. ¿Cuáles? Buenas noches, Capirna, ante todo. Buenas noches a la teleaudiencia. Es para mí, debo decir, ante todo un gran honor y un gran gusto estar aquí en mi primera vez en televisión y que inviten a un filósofo, diríamos, ¿verdad? Después de 18 años en reencontrarte con la televisión paraguaya es para mí un gran placer. Sí, realmente el Paraguay, como dicen por allí, es un país realmente asombroso, ¿verdad? Y el asombro es en la filosofía la condición básica para empezar a pensar, ¿verdad? Es a partir del asombro y del cuestionamiento. El asombro es el que permite el cuestionamiento a la realidad. Entonces, en Paraguay uno dice, ¿cuál es? Si en la Grecia clásica la filosofía parte del asombro y a los griegos allá por el siglo VII antes de Cristo, ¿verdad? Le asombraban las estrellas, los astros, etcétera, los dioses, diríamos, ha pasado mucha producción científica y uno dice, ¿vale la pena seguir asombrándose? Y uno dice, bueno, quizá nuestros asombros sean distintos, ¿verdad? Hoy probablemente nos asombre la inequidad en términos de pobreza en el Paraguay, ¿verdad? O la desnutrición infantil en países que producen comida para un sinnúmero de habitantes, ¿verdad? Es decir, cosas que nos asombran, me parece, es tener hoy, según los índices de pobreza total, tener casi dos millones de personas con hambre en un país que produce comida para más de 70 millones de habitantes, de personas, perdón, son cosas que me parece deben asombrarnos también a los filósofos, no es una cuestión solamente sociológica o económica, ¿verdad? Es fundamentalmente filosófica, ¿por qué? Porque tiene que ver con una expresión filosófica que vamos a usar, que es el tema de la constitución ontológica de la persona, es decir, qué pensamos, qué somos, ¿verdad? Por lo tanto, permitimos ese tipo de cosas, ¿verdad? Profesor, hay mucha gente que dice que el Paraguay históricamente ha sido siempre pobre. Semboriajú, pero serenguatá era una expresión popular. ¿Nos hemos contentado con vivir en la pobreza y ser autodenominados pobres como una condición natural a la condición de ser paraguayo? Bueno, allí hay cuestiones, ¿verdad?, que tienen que ver con la filosofía propiamente dicha, pero es que a veces, qué sé yo, hablar de filosofía en la televisión a veces a lo mejor tiene que decir la gente, a ver, son cuestiones absolutamente abstractas, ¿verdad? A nosotros nos importa lo pragmático, lo inmediato y resolver los problemas más acuciantes, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos ese tipo de expresiones, ¿verdad?, el paraguayo se acostumbró a ser pobre, nosotros tenemos que ver a qué tipo de lectura responde eso, ¿verdad? Es realmente una condición casi natural que está en nuestra constitución, esto que se dice también del tema del Aysen Yaranga, ¿verdad?, nosotros somos pobres. Bueno, eso tiene que ver con la instauración de una cultura, ¿verdad? Entonces, nos tenemos que decir cómo nace la cultura, ¿verdad? Dice la UNESCO, la cultura es la manera en que vivimos juntos, ¿verdad? Y tiene que ver con los procesos históricos, ¿verdad? Por eso, una mirada filosófica no puede no tener en cuenta los aportes, en ese sentido, de las ciencias sociales críticas, ¿verdad?, que nos ayudan a entender el universo cultural en el que vivimos, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos un análisis mucho más profundo, decimos que nuestras raíces indígenas, por ejemplo, tienen que ver con la cosmovisión del estar, es decir, en las culturas originarias, en América en este caso, el tiempo no se mide en términos de progreso, ¿verdad? Por eso, cuando nosotros, por consiguiente, tiene que ver con el modo de vida y la manera en que entendemos la forma en que reproducimos la vida, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el valor del trabajo. En una sociedad capitalista, hoy diríamos nosotros, debemos aumentar el tiempo de producción para satisfacer necesidades que en última instancia se van creando y en la medida en que se van creando uno necesita producir mucho más. En sociedades que podíamos llamarle más primitivas, en realidad la distribución del tiempo del trabajo tiene que ver con la satisfacción de la vida que está ya en la propia naturaleza, ¿verdad? Es decir, ¿para qué voy a preocuparme de trabajar si la naturaleza puede proveer? Bueno, esa es la cultura tribal, ¿verdad? La cultura que probablemente está muy arraigada en nosotros también y el problema es cuando no podemos desarrollar nuestro mismo sistema de vida apelando a tecnologías de hace 50 años, hace 100 años. Es el problema hoy del campesino paraguayo que se encuentra con que el modo de vida ha cambiado tanto porque vivimos muy influenciados, por ejemplo, en el ámbito rural por una economía de mercado que tiene que ver con la producción a gran escala. Entonces, evidentemente, hay gente que va quedando de lado y allí entra el tema, ¿verdad? De que a mí me parece que la cuestión es mucho más compleja de decir simplemente, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos pobres porque la gente se ha acostumbrado a no querer esforzarse demasiado, ¿entiendes? Una de las percepciones que se tiene después de esta marcha campesina es que muchos de ellos son pillos, son vagos y son araganes. El tecó paraguay que tenía muchos valores campesinos como aquello de Xemboriahú, pero Xedélicado, parece haber sido dejado hacia un lado. ¿Cuál es el tecó paraguayo en este momento? ¿Y podríamos hablar de ese rasgo de identidad resaltante? Claro, yo en ese sentido vengo trabajando hace un par de años, prácticamente desde que terminé la carrera, el tema de investigar precisamente la cuestión del tecó que puede ser traducido en términos filosóficos como el ser o aquello que constituye la esencia de una cultura. Por ejemplo, en los años 40, cuando se empieza a estudiar el ser paraguayo desde una visión más nacionalista, por ejemplo indigenista, de los años 20 en adelante, aparece una lectura de que, por ejemplo, apelando a los tiempos coloniales, dicen el Paraguay de la época del doctor Francia era un Paraguay relativamente pobre, rural, pero con esta expresión del Mboriahurumatá. Nosotros tenemos que decir, cuando nosotros hacemos entonces el análisis de qué pasó con esa cultura, tenemos que decir, bueno, el campesino paraguayo, con los tantos problemas que ha sufrido, que tiene que ver con una forma de producción rural que ha cambiado muy profundamente desde la época de Stroessner y sobre todo de los años 90, con todo este proceso de monocultivos, por ejemplo, hace que también la cultura se modifique. Los medios de comunicación hoy, entonces, para muchos dicen, che, pero tenemos un montón de pobres, pero en cada una de las casas siempre vas a encontrar un televisor, vas a encontrar una antena, y cuando se cuestiona, por ejemplo, la cuestión de los subsidios a la producción, a la pequeña producción, uno dice, entre ellos están las cuotas de las motos, las cuotas de los electrodomésticos, etc. Pero entonces, ahí es lo que apelamos a un análisis mucho más profundo y decimos, ellos también han absorbido la cultura del consumo, y entonces hay una mezcla muy complicada, hay un choque cultural, sobre todo con las nuevas generaciones, que produce todo el proceso de descampesinación. Exactamente. Pero eso no es un proceso que se da porque el campesino quiere, sino que es empujado a hacerlo, y entonces se produce esa crisis que desde una mirada mucho más superficial, decimos, se han perdido los valores, y entonces lo que se plantea con insistencia es la cultura del pillaje, de la harganería, etc. Me parece, eso lo tenemos que revisar con mucho cuidado. ¿Qué es lo más injusto del Paraguay? Bueno, cuando hablamos de justicia, y aplicando el concepto Paraguay, ahí necesitamos una serie, me parece, de aclaraciones conceptuales, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, no existe justicia, o los niveles de justicia son muy rudimentarios, tenemos que entender, desde una concepción teórica, la justicia puede entenderse desde tres ámbitos fundamentales, ¿verdad? de las personas, desde un nivel jurídico que tiene que ver con la aplicación de, la aplicación de las normas en términos de castigo a algún hecho punible, diríamos, en términos jurídicos. Y luego el tercer nivel que es el nivel de las instituciones, ¿verdad? Justicia, históricamente, si nosotros vamos al pensamiento incluso anterior a la Grecia, por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, el concepto de justicia ya está en los códigos de Hammurabi, por ejemplo, 1700 años antes de Cristo. Hammurabi dice, he venido a traer la luz de la justicia para que el poderoso no se aproveche y no haga mal al débil. Ese concepto de justicia está muy asociado a equilibrio, equilibrio que en el mundo griego, por ejemplo, Anaximandro de Mileto, ya hacia el siglo VI hablaba de que en el universo hay justicia, justicia entendida como equilibrio. Por consiguiente, si nosotros no planteamos la justicia desde el punto de vista personal, ético, en el sentido de que yo soy justo porque considero que mi acción con otra persona tiene que estar mediado por un equilibrio de fuerzas, ¿verdad? Eso tiene que ser reproducido a nivel jurídico y luego en las instituciones. Entonces, cuando nosotros encontramos los déficits en justicia en Paraguay porque tenemos instituciones absolutamente viciadas de corrupción, por ejemplo, no tenemos que disociarla de los dos aspectos anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, ya Aristóteles hablaba en este sentido, en el capítulo 4, por ejemplo, de su Ética Nicómaco, que la justicia tiene como tres aspectos, ¿verdad? Dice que tiene que ver con la justicia conmutativa, que tiene que ver con esto que decíamos, el nivel individual de las relaciones interpersonales, dice él, una justicia que tiene que ver con lo absolutamente jurídico y una tercera cuestión que es más importante, que es la justicia distributiva. Hoy, en la teoría política, en el pensamiento ético, en el pensamiento filosófico y desde la filosofía al derecho, por ejemplo, la cuestión importante tiene que ver con el concepto de justicia distributiva, es decir, la sociedad con el individuo, en otras palabras, la posibilidad de una justicia entendida como el Estado debe garantizar equilibrio entre las partes, en otras palabras, es el tema de la igualdad de oportunidades, ¿verdad? Profesor Andigo, tuvimos una larga experiencia autoritaria, nacimos con un autócrata, continuamos por un periodo bastante largo, esta democracia que tenemos es absolutamente inusual, es una flor exótica en nuestra historia política, jamás vivimos tantos años con una democracia, cualquiera, póngale el adjetivo, de baja intensidad, pobre, débil, timorata, adolescente, infantil, lactante, lo que usted quiera como adjetivo, pero esta democracia es la primera experiencia, la primera generación de paraguayos que vive en este nuevo espacio de búsqueda de realizaciones, que de eso se trata finalmente la democracia. Esa larga cuestión de vivir en términos autoritarios no nos lleva siempre al retorno de buscar algún tirano que ponga en orden las cosas que no funcionan. Claro, probablemente la cuestión vaya por allí, porque la democracia tiene que ver también con la instauración de una cultura democrática, ¿verdad? La democracia siempre, dicen algunos teóricos políticos, siempre está por hacerse, ¿verdad? La democracia siempre es por venir. Y en ese sentido, cuando nosotros llegamos a la transición a la democracia, ¿verdad? Por eso muchos dicen, en realidad, la democracia aún no se ha instaurado, porque vivimos en una eterna transición hacia la democracia. Está esta famosa expresión, ¿verdad? Que entre... sale siempre una anécdota que cuando el dictador va al exilio y ve la foto de los demócratas, dice, bueno, ahí están todos, menos yo. Ahí solamente faltó yo. Entonces, ciertamente, es preocupante en el sentido de que no hemos logrado instaurar una cultura democrática que haga, por ejemplo, que las nuevas generaciones tengan una valoración positiva de la democracia, ¿verdad? Hace unos años ha hecho la encuesta latino-barómetro y Paraguay mostraba que la población de entre 15 a 35 años consideraba a cualquier otro tipo de gobierno, menos la democracia, como el sistema en el que querían vivir, ¿verdad? Y probablemente eso tenga que ver el grado de insatisfacción. Yo hace un tiempo escribí un artículo en el Correo Semanal del Diario Última Hora hablando de la agonía de la democracia. Y entonces allí trataba de identificar, siguiendo a una serie de teoricos políticos, los grandes problemas que la democracia no ha podido resolver. Y una de las fundamentales, he puesto una serie de argumentos, pero una de las cuestiones fundamentales es aquello que ya lo decía Nelson Mandela, que cuando la gente tiene hambre, la democracia no sirve. O sea, decía un amigo filósofo, Manu Silvero, que sin comida no hay paraíso, decía él. Yo, usando más o menos la misma frase, decía, sin comida no hay democracia posible. Otra cuestión que miramos mucho es qué nivel de justicia podemos darnos con los niveles de pobreza que tenemos, con los bajos niveles en términos educativos que padecemos con esta extraordinaria fragilidad en nuestra misma capacidad física para soportar las adversidades. En ese nivel en que estamos, ¿podemos demandar todavía una justicia? ¿O esto es nomás lo que podemos? Hay una vieja expresión que dice cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo suelo decir cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. O sea, los gobiernos de Paraguay se parecen al pueblo paraguayo, como los gobiernos suecos, escandinavos, se parecen a los pueblos escandinavos, a los noruegos, a los suecos, a los finlandeses, a los daneses. ¿Podemos pedir algo más de la democracia que tenemos con este nivel de representación que poseemos? ¿O ella refleja la representación, el nivel de pueblo que somos? En un análisis, a ver, menos complejo diríamos que la cosa es así, pero lo que deberíamos preguntarnos es por qué llegamos a esos niveles. Y allí, de nuevo repito esto que decía, que el drama fundamental, y me remito a la teoría política, porque, a ver, para nosotros entender el sistema que tenemos, tenemos que apelar necesariamente al sistema de ideas que fundamentan dichas prácticas. Yo siempre digo en mis clases, los políticos no vienen de Marte, vienen de nuestra sociedad, están sentados a nuestro lado, salen de estos mismos cursos. En ese sentido, representan la sociedad que tenemos. Ahora bien, esa sociedad se lo forma, se lo deforma desde determinadas políticas públicas que la tenemos o no las tenemos. Por eso yo insisto en el rol de las instituciones que nosotros creamos, porque en todo caso, las instituciones fueron creadas por los hombres y no nos sirven, tenemos que pensar en transformarlas. La cuestión fundamental pasa por esto que decía, la justicia distributiva, es decir, el debate desde los 70 en adelante, por ejemplo, en los Estados Unidos, desde la teoría de la justicia, John Rawls, en el 71, planteaba la justicia como imparcialidad y planteaba desde la tradición liberal de que el Estado se crea para que garantice tres derechos básicos, que es la vida, la libertad, la propiedad y la igualdad. Entonces, por consiguiente, es el Estado el que debe garantizar la redistribución de la riqueza y la posibilidad de igualdad de oportunidades. Porque si nosotros dejamos todo, por ejemplo, como decían los detractores de Rolf, de que el Estado debe garantizar la libertad y la propiedad y la igualdad no es natural, por consiguiente, por ejemplo, la escuela de Chicago, uno de los críticos, Milton Friedman, de nada delante, que decía Friedman, la justicia no tiene que ver con el concepto clásico, aristotélico, tomista, de que dar a cada uno lo que le corresponde, sino dar a cada uno se acuerda lo que produce y la capacidad de producir, los medios que dispone, decía Friedman. Si nosotros, me parece que es la política que ha triunfado en toda América Latina y en países como Paraguay, en países en realidad pobres, dependientes, en todo el hemisferio sur, el gran problema gira en torno a hasta qué punto el Estado cumple la función de distribuir. ¿Por qué? Porque creemos en un gran problema y una gran crítica que suele tratarse de aquellos gobiernos que intentan tener pensado la posibilidad de redistribución a veces caen o nosotros mismos caemos a veces en muy rápidamente llamarlos populistas. Ahora hay un tema también, ¿qué pasa cuando los gobiernos en sí representan todos los elementos de injusticia que reclamamos, que deseamos, que ambicionamos? Digo esto, el Estado paraguayo, por ejemplo, tiene 300 mil funcionarios públicos, ganan casi 400 veces más de lo que ganaban hace cuatro años. Tienen salarios mejores que la gente del sector privado, cobran por presentismo, por bonificación familiar, por título. Desde el momento que son contratados de manera formal, tienen un mes de vacaciones. O sea, tenemos una casta de privilegiados. Y nosotros le estamos pidiendo a ese Estado que sea distributivo, que sea justo, cuando ese mismo Estado representa todo lo injusto que vivimos y despreciamos. ¿Cómo resolvemos ese dilema? Ese es precisamente el gran tema hoy, que tiene que ver con estas movilizaciones sociales. Desde el 2000 en adelante, las teorías políticas plantean de que estamos convencidos de que las grandes transformaciones no van a venir desde dentro de las instituciones, van a venir desde fuera. Entonces se habla de un borde político, de una multitud en acción, de los indignados, desde Wall Street en adelante, que tiene que ver con gente que considera que las grandes transformaciones en la sociedad y en la política probablemente no van a venir de los partidos políticos ni de las instituciones tal cual están. Por consiguiente, el dilema está en que las transformaciones vendrán desde fuera o desde dentro. Es un gran problema, por ejemplo, en España cuando aparece Podemos, ellos salen del movimiento 15M en donde decían las transformaciones son posibles desde las plazas. Entonces la pregunta es, ¿se puede cambiar el mundo desde las plazas o desde las instituciones? El primer país que conocí en América Latina y en el mundo fue Venezuela, en 1978. Venezuela era una gran fiesta con Carlos Andrés Pérez mientras crecía la pobreza en los cerros que rodeaban a Caracas. Yo le había dicho a un venezolano que si eso no resolvían, esto constituía en un grave problema a muy corto plazo. Posteriormente, cuando tomó el poder el teniente coronel Hugo Chávez sobre la base del gran desprestigio de los dos partidos tradicionales de COPE y de Acción Democrática, que habían llegado a un acuerdo en el acuerdo de punto fijo para poner fin a la larga dictadura de Marcos Pérez Jiménez, los venezolanos creyeron de que estaban castigando al sistema, a ese sistema que se repartió el poder durante mucho tiempo, pero cuando vemos las consecuencias de ese castigador del sistema en una Venezuela doliente, quebrada, con más de 120 muertos en los últimos meses, con 14 de ellos el último día domingo, uno se pregunta, ¿es eso lo que nos espera si no mejoramos la democracia que tenemos? Claro, ahí hay un gran problema que tiene que ver precisamente con lo que algunos autores llaman el sistema mundo, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos analizar los casos de forma aislada, ¿verdad? El caso venezolano es un caso paradigmático y hay que probablemente tener mucho cuidado al analizarlo, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros sabemos de Venezuela, al menos en el círculo donde yo estoy, en las universidades, con mis estudiantes, tiene que ver con lo que los medios nos presentan, ¿verdad? Entonces, evidentemente, todo, todo, por ejemplo, Venezuela ha sido paradigmático en América Latina en términos de teoría política por la constitución que tenía, ¿verdad? Por el grado de participación ciudadana que ha logrado, en términos formales, esa constitución. Haciendo referéndum por año, por ejemplo. Y entonces tenemos el gran problema de, evidentemente, todo sistema probablemente es perfectible, tiene que tener una pretensión de bondad. Por consiguiente, probablemente, y en América Latina hay que asumirla, tenemos un gran problema de que no hemos logrado crear una cultura política, una cultura ciudadana que permita el empoderamiento de las personas. Entonces, lo que hemos tenido, y eso hay que admitirlo, es un sistema que ha privilegiado los liderazgos mesiánicos, ¿verdad? Entonces, cuando la gente no se empodera, nosotros entendemos, en Paraguay hemos tenido también, cuando ha habido el auge de Fernando Lugo como el salvador, ¿verdad? Y lo hemos tenido históricamente, ¿verdad? El doctor Francia como el salvador, los López como los salvadores, Estrosne como el segundo reconstructor, etc. Eso tiene que ver con la cultura política, ¿verdad? Tiene que ver con una cuestión básica, que es el modelo educativo que se tiene, ¿verdad? ¿Que produce esto? Que produce... Es pensado, hay que entenderlo, es pensado. El sistema educativo, nosotros, cuando yo, como decía el Papa en su discurso en Paraguay, a mí me da un poco de alergia cuando escucho a los políticos decir siempre y repetir que todo eje de gobierno tiene que estar, tiene que partir de inversión en educación, en salud y en generación de empleo, ¿no? Pero los niveles de inversión en educación, por ejemplo, son ínfimos. En Paraguay no hemos pasado del 3,6%. Estrosne le invirtió 1% durante 35 años. La clase dirigente que tenemos es la clase que heredamos de la dictadura. Del 1% del Producto Interno Bruto en Educación durante 35 años. La región invierte 6% y Bolivia 8%. Claro, entonces Bolivia, que es tachado de ser relativamente subversivo, que está en la línea del autorismo. Entonces, ese tipo de cosas hay que revisarlas muy bien, ¿verdad? Y cuando hablamos de educación también tenemos que ver, porque es muy fácil decir necesitamos educar, ¿verdad? O necesitamos invertir más dinero. Pero la pregunta, y en ese sentido no hay que rehuir la pregunta filosófica de a quién queremos educar, cuál es el conocimiento que consideramos válido y después plantear el cómo, ¿verdad? Porque nosotros a veces insistimos mucho en el cómo, que es una cuestión metodológica, ¿verdad? Y no apuntamos a lo que me parece fundamental, que es quién y cuál es el conocimiento importante. Ahora, yo escuchaba en estos días a uno de los presidenciables del primer debate que hubo este lunes y decía, nosotros debemos preguntarle a los industriales qué cosa quieren que se enseñe en las escuelas, ¿verdad? Y entonces ahí entramos en la cuestión, ¿qué es lo importante, verdad? Por consiguiente, la filosofía, las humanidades, la sociología, ese tipo de cosas van a desaparecer, porque lo que importa es los mandos medios. No digo que eso no es importante, pero en un país que quiere crecer, necesariamente tiene que tener manobra calificada. Si Sócrates fuera paraguayo, ¿cuál sería su pregunta? Y sería, me parece, Sócrates en todo tiempo, y la misión fundamental que ha tenido era la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Y en ese sentido consideraba que la esencia del ser humano, y esto todos los filósofos clásicos lo consideran, es su ser político, ¿verdad? Y entonces despertar a las personas, en ese sentido, el primer educador, y muchos dicen el primer periodista, ha sido Sócrates, ¿verdad? Y la pregunta clave para Paraguay sería qué? La pregunta clave es esto, ¿verdad? Cómo formamos una... Si la esencia del ser humano es la política, cómo hacemos que las personas entiendan que cada decisión es política, que cada obstáculo, cada desafío, cada problema educativo, cada problema social que se tiene, es una realidad política, ¿verdad? El problema que le... Si Sócrates buscaba, decíamos, hacer a las personas llegar a un conocimiento que era el método socrático, la magéutica, nosotros podíamos decir hoy, Sócrates intentaría despertar el ser político en las personas, ¿verdad? El profesor Cristian Andino con nosotros en esta primera parte, dicen que cuando los pueblos tienen grandes tribulaciones y grandes dudas, recurren a los filósofos. Nuestro primer invitado de esta parte del programa, luego volverá con nosotros en la última, ha sido el profesor Cristian Andino, profesor en colegios y universidades de nuestro país, estuvo la primera vez en televisión con nosotros, va a seguir estándolo, y yo creo que ha pasado perfectamente la prueba. Nos ha dejado muchas interrogantes, muchas preguntas, y muchas incomodidades. Finalmente de eso se trata la filosofía. Después de esta pausa tendremos la visión de un abogado argentino, el profesor Carlos Andreucci, acerca de qué nivel de justicia podemos reclamar con los niveles que tenemos en América Latina. O sea, vamos del texto particular de Paraguay al contexto regional. Eso después de la pausa. En Paraguay, 8 de cada 10 reos no poseen condena. En el penal de Tacumbú, 2.700 internos están sin condena y el 70% es atendido por la Defensoría Pública por carecer de recursos económicos. Esta es una parte de la historia que tenemos en el país. El profesor Carlos Andreucci nos acompaña en esta parte del programa. Es un gran gusto tenerlo aquí con nosotros, profesor. Profesor de la Universidad de La Plata, ahí donde estudió Cristina Fernández de Kirchner. O se dice que estudió. Sí, hay un comentario público, pero bueno, se ha verificado que estudió. La Argentina y la justicia, o la justicia en América Latina en un contexto. Argentina vive una circunstancia bastante compleja en este momento. Vemos que hay juicios interpuestos a miembros del gobierno de los Kirchner durante mucho tiempo. Vemos algunas imágenes que nos perturban muchísimo. Por ejemplo, alguien llevando un saco o unas bolsas de dólares para tirar a un convento. Un fiscal que iba a acusar si es asesinado o muerto sorpresivamente. ¿Qué es la Argentina en términos de justicia y cómo está? La Argentina en términos de justicia es una incertidumbre. Porque pese a que debería ser el dar a cada uno lo suyo, no tenemos la certeza de que esto ocurra. Y en el marco de lo que puede ser el pensamiento del derecho, nosotros tenemos dos grandes enfoques. Uno, lo que es la justicia cotidiana del ciudadano que no va a los tribunales, que no se vincula con los jueces ni con los abogados, tiene una expectativa que el Estado haga justicia conmutativa, distributiva, justicia legal, y esto no se consigue, no está. Es frustración tras frustración. Y aquel que tiene que entrar en el aparato de justicia encuentra también la problemática de lo que es la estructura de los jueces, la estructura de los fiscales, de los defensores públicos, que es muy similar a la introducción que ustedes acaban de hacer sobre la realidad paraguaya. ¿Por qué la Argentina no tiene un juez moro? La Argentina no tiene un juez moro porque está madurando que esto ocurra, como le pasó a Italia. Con Mani Politi. Italia maduró hasta un tope y en algún momento se producen esos cambios de acumulación histórica porque uno entiende que la sociedad está reclamando esclarecimiento, transparencia, y sobre todo un comportamiento de que los jueces se sientan vinculados con la sociedad, sean servidores públicos. Cuando usted habla mucho sobre eso, sobre el sentido de la gestión, incluso va a dar una conferencia en Posadas mañana, ¿no? Sí. Sobre el caso de Breck y la gestión. Sí. El buen gobierno. El buen gobierno. ¿Qué significa un buen gobierno en términos de justicia? El buen gobierno es atender el interés general de una manera equitativa, repartiendo lo que un país tiene, que puede ser mucho o poco, pero por sobre todas las cosas, dándole al ciudadano la oportunidad, esta democracia que da oportunidades, que incluya, sin discriminaciones, que reduzca los niveles de pobreza, que establezca niveles dignos de educación, de salud, de seguridad, y por sobre todas las cosas, que la condición humana sea reconocida desde su origen. Esto que parece un enunciado un poco difícil, no, no, es muy concreto en la práctica. Iberoamérica ha suscripto un código iberoamericano de buen gobierno en el 2006, que pauta esto como política de Estado en las situaciones internas. ¿Y por qué estamos tan lejos de lo que habíamos firmado? Estamos lejos porque las sociedades están carentes de esta formación. Los ejemplos sobre cuánto invierto en el capital social, que es el más importante de una nación, que es el capital humano. La inversión, el dinero, lo que ustedes quieran, obra pública. No, el capital humano es la clave de una nación, y esto lo han tenido los pueblos. Las virtudes de los pueblos son más importantes que las riquezas de sus naciones, desde el punto de vista material. Si usted mirara las virtudes del pueblo argentino, que durante mucho tiempo ha construido un país extraordinariamente próspero, como lo fue a inicios del siglo XX, ¿cuál es esa virtud más deseada, más reclamada, más perdida? La perdida yo creo que es la del trabajo, en el sentido de que las estructuras que hoy tenemos rompieron con las tradiciones migratorias. Argentina es un país muy migratorio. Fin del XIX, principios del XX, después de la Segunda Guerra, han llegado a esta tierra bendita, que es mi país, enorme cantidad de migrantes, como en mi caso que soy descendiente de migrantes, y el trabajo era una condición básica. Con el trabajo se conseguía el desarrollo de la familia, la garantía de la educación, el avance, el futuro. Esto está raleado, ¿por qué? Porque los modelos económicos han generado perversiones, como el lavado, el narcotráfico, atajos que para una juventud le pueden resultar atractivamente tentadores en una inmediatez, pero que frustran definitivamente el futuro, de lo individual y de lo colectivo. Esto es un punto. Y el otro, hemos perdido la solidaridad. La solidaridad. El caso Odebrecht nos mostró también que la corrupción tenía unos tentáculos mucho más grandes que lo que creíamos en el ámbito de las empresas privadas. Odebrecht tenía una repartición destinada a administrar las coimas y los sobornos. ¿Qué nos enseña este escandaloso hecho que no solamente está en Brasil, sino que se proyecta a otros países de América Latina? Yo creo que hay varias conclusiones a nivel iberoamericano, inclusive africano, que es a donde se ramifica, porque Europa no tiene vínculos con este problema, es el primero, el fracaso del Estado en la investigación de los ilícitos. ¿Por qué? Porque esto es producto de las auditorías internas o de las delaciones premiadas que las empresas han tenido para contar lo que hicieron. Pero desde el punto de vista de la investigación del Estado, no ocurrió nada que revelara esto en tiempo real. Una vez revelado, por distintas circunstancias, como fue el caso del Lavallato, ahí empezaron con una búsqueda que derivó en el convenio que firman los Estados Unidos. El segundo gran ejemplo, que yo creo que es una prueba importantísima para toda Iberoamérica, que es la delación premiada. ¿Usted está de acuerdo con incluirlo eso en toda la legislación nuestra? Ese es un tema que en la Argentina está resistido, por más que en estas horas se está sancionando una reforma de fondo que es la punición o la sanción penal de las personas jurídicas, que viene en el mundo para que esto ocurra, no solo las personas físicas, sino las personas jurídicas. Pero fíjese que existen oportunidades de este modelo de la delación premiada por la cual el que tiene dinero puede pagar para no ser sancionado penalmente. Entonces, el debate yo creo que deontológico, ético, es estamos en condiciones que el Estado de Derecho y la democracia le permita que alguien pague y con esto se libere de la pena, a cambio que además me cuente a quién lo sobornó. Y lo curioso en el caso de Odebrecht es que tiene la oportunidad de pagar el doble o el triple de lo que sobornaron, devolviéndoselo al Estado, que en realidad se lo devuelven pero ficticiamente porque la ventaja que tuvieron es haber adquirido contratos ilícitos y con eso tener una ganancia, ahora viene y le dice yo le voy a devolver lo que digo que soborné dos o tres veces. Entonces el Estado percibe una coima legal, que me permito yo calificarla de esta manera, es una coima legal, y el sobornado no devuelve lo que cobró. Entonces es un tema muy delicado de que el derecho para buscar dónde estuvo el delito premie a los que puedan pagar. Entonces yo le pregunto, ¿cualquier ciudadano común le gustaría decir si yo cometo un delito pago a cambio de dar la información para no ser ponible? Esto es un tema de... Cuando usted plantea una pregunta como esa es porque tiene una respuesta. Sí, yo creo que el derecho como una respuesta ética, jurídica, no puede tolerar semejante negociación frente al ejemplo desde el punto de vista ético. Pero sin la delación premiada no nos enterábamos de nada tampoco. Porque falla la investigación del Estado. Entonces ahí está la respuesta de que tengo que buscar el cómplice denunciador para que de esta manera yo pueda investigar. Porque si no fracasa la investigación del Estado como aparato de contención para la justicia del ciudadano común. ¿Por qué falla el Estado en esta tarea investigativa? ¿Por qué tenemos fiscales sin capacidad, sin coraje, sin valor? ¿Por qué tenemos una justicia extraordinariamente permeable al dinero en la mayoría de nuestros países? Uno ya sabe qué juez le va a caer, le va a tocar y eso en función de eso sabe cómo puede zafar de un caso determinado. Hay una muy fuerte crítica a los consejos de la magistratura, usted conoce bastante de ese tema. ¿Qué es lo que falla? ¿Es el diseño como tal o es la ausencia de voluntad de alcanzar una justicia institucional sólida? Aquí fallan varios resortes que son históricos desde el punto de vista de algunas conductas que son seculares del vínculo de la política con la justicia y la tentación de la justicia de sentirse vinculada a la política. ¿Tentación? Sí, hay una tentación irrefrenable, entre los cuales nosotros, por lo menos en Argentina, decimos vulgarmente que cuando la política ingresa por la puerta de los tribunales la justicia salta por la ventana. Pero, ¿cuál es la tentación? De que hay una inclinación de que la justicia quiere ser amiga del poder y si coincide con el gobierno, mejor. Esto implica que si yo tengo un gobierno que básicamente en sus mayorías, como ejemplo de la experiencia iberoamericana, pretende tener una justicia adicta, donde debatimos en la Argentina este tema, de decir, los modelos de reforma de un Estado tienen que tener una justicia que la acompañe, sin comprender que la justicia es un contralor del cumplimiento de la Constitución, del cumplimiento de las leyes y de ponerle límites al abuso del poder. Entonces, algunos pensamientos políticos, electorales, cuando tienen sus mayorías, dicen, no, yo tengo el voto popular, los jueces tienen que participar de esta transformación, usted no puede estar en contra. Si usted está en contra, está actuando contra la voluntad popular y por lo tanto los jueces sufren esta presión y algunos no lo hacen por este fin económico, que en algunos casos es corrupción económica, pero puede haber una corrupción blanca, no negra. Una blanca que es el consentimiento, la simpatía, sentirse militante de un gobierno que ejerce la hegemonía legislativa o el poder ejecutivo y por lo tanto forman parte de lo que nosotros como abogados entendemos que no puede ser, para que la ciudadanía, el común, sepa que el juez que lo va a juzgar debe ser independiente, probo, honesto y no estar sujeto al vaivén, por no decir al llamado telefónico, de un gobernante que esté interesado en ese asunto y el juez no sea ecuánime. Hay algunos que plantean mecanismos como se dan en Estados Unidos que el juez sea electo, que vaya a elecciones. ¿Cuál es su percepción sobre eso? ¿Empeoraría? Nosotros tuvimos la experiencia en Argentina. ¿Sí? Sí. Se aprobó una ley en el último gobierno, que terminó en el 15, por el cual, con una mayoría forzada, que se llamó Ley de Democratización de la Justicia, que pretendía que los jueces hicieran campaña electoral vinculado a las listas de algunos de los partidos nacionales. Esto absolutamente, en la experiencia, inclusive a nivel en los Estados Unidos, que tiene algunas expresiones que están en retirada, en nuestros esquemas, nuestras democracias, que no son, para mí, reales, sino que son formales, es simplemente transparentar, si usted quiere, su sincericidio de la democracia, de decir, el juez va a ir con un partido político y le seduce que usted lo vote en función de lo que promete. Esto, en este juego de mayorías y minorías y de las militancias políticas, no me garantizan que los jueces sean verdaderamente independientes del propio poder político que mañana va a gobernar. Y cuando haya un interés confrontado entre la ciudadanía, el asunto, el caso, y el pensamiento político al que pertenece, él se va a inclinar por esto, por esto último. Y esto no le garantiza a una república que se considera de tal que el ciudadano esté defendido. Doctor Andreucci, usted es el presidente de la Asociación de Colegios de Abogados de América Latina. Una de las preguntas importantes es, ¿por qué no tenemos tan buenos abogados como quisiéramos? Bueno, es una gran pregunta, con una respuesta que yo se la voy a sintetizar porque no voy a ser tan petulante de agotarle el programa. El mercado internacional del derecho ha generado enorme cantidad de escuelas de derecho con un control bastante difuso, por no decir que en algunos casos no existe, por parte del Estado en las políticas educativas. Por lo tanto, tenemos muchas escuelas de derecho que le llaman facultades, y le voy a dar un ejemplo, México tiene 1.600, Brasil tiene 1.200. En México le llaman escuelas patitos, porque en vez de abogados forman patitos, en línea y casi sin pensamientos. ¿Por qué? No hay un compromiso educativo de lo que es la educación cívica, de lo que es el constitucionalismo, de lo que significa estudiar derecho y no leyes, y al no haber control de calidad, no se percibe la sensación ciudadana de qué seguridad tiene con los abogados que van a atenderlos. Por lo tanto, parte de esto es qué abogados necesita la democracia iberoamericana, qué abogados necesita cada país, qué perfil. Y en ese modelo es fundamental lo que ha pasado en los últimos años, lo que ha pasado en la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros no educamos en derechos humanos, no podemos concebir abogados que verdaderamente defiendan ciudadanos. ¿Cómo podemos hacer que el poder político sea previsible? Sócrates decía que lo más importante de la política es la previsibilidad. ¿Qué pasa cuando uno escribe una constitución como la nuestra de 1992 y resulta que hay 25 senadores que se deciden reunirse en una siesta sin las formalidades y pasan una enmienda cuando no podía cambiarse el artículo más que por la reforma? Eso genera una manifestación callejera enorme, queman una parte del Congreso, la policía del gobierno termina asesinando a un joven Rodrigo Quintana. Pasa lo mismo en Venezuela, donde gran parte de la población de ese país no quiere una constituyente o si quiere, quiere a un referéndum, como decía la anterior constituyente, para preguntarle si al pueblo le gusta o no continuar con el gobierno de Maduro. ¿Qué hacemos cuando la constitución es tan laxa que se presta la interpretación al antojo y al manejo de nuestros legisladores y de nuestro poder político? Esto es un debate que se dio a Europa hace un tiempo y fue congelando que los legisladores se apropien de las constituciones porque interpretan a la constitución como si fuera el antojo de un gobierno. Y la constitución, que es el gran eje transformador de los últimos 200 años en la historia del mundo, viene a garantizar derechos a la gente, al ciudadano, a usted, a mí, a todos los que estamos aquí. Esa garantía de los derechos nunca se puede transformar en un secuestro democrático porque muchas veces bajo el ropaje de la democracia se la secuestra y le imponen condiciones o restricciones que no hacen a lo cotidiano. Entonces ahí es donde creo que pese a estas etapas deprimentes que estamos viviendo, hay una luz de esperanza. Yo creo que hay esperanzas que son, por ejemplo, el tema de los derechos humanos sea universalizado de manera tal que cualquier vulneración es en tiempo real que el mundo se entera de lo que ocurre. Ya esto es extraordinario. Segundo, hay una gran concientización de que el ciudadano, no sé si está educado para entender en la técnica de los derechos, pero sí en que algo le corresponde y no se lo dan. Y esto genera manifestaciones que nosotros podemos imaginarnos cómo es posible que el ciudadano en Venezuela salga todo en contra de enfrentar a las armas y sin embargo se ir reclamando. La manifestación, la expresión popular, es una de las grandes conquistas que estamos teniendo en Iberoamérica, que no necesito cultura para esto. Es el sentimiento popular que es históricamente la libertad. De saber lo que es justo y lo que no. Entonces, cuando la libertad está en juego, se corre riesgo en la vida. Profesor, por último, estuve en Buenos Aires en estos días y nunca vi tanta pobreza en la capital argentina. Sí. Nunca he visto los números tan altos de pobreza que tiene ahora en su país. Sí. Y uno pregunta, así como cuando interpela sobre la democracia, ¿puede un país ignorante, analfabeto, llegar a entender y comprender el valor de la democracia? Le hago la pregunta al revés. ¿Cuánta justicia es posible en medio de tanta pobreza? Es uno de los grandes déficits. Nosotros tenemos en el estándar de Iberoamérica que abarca a mi país que los pobres no tienen derecho a la justicia porque no acceden. Lo dice la placa de este programa al principio, en este bloque. 70% están asistidos por la defensa pública. Entonces, el ciudadano común tiene esta desazón. Y este es el gran esfuerzo de la democracia. Salir de la pobreza, distribuir mejor, igualar oportunidades y sobre todo que distribuir mejor no es solamente la materia. Es la educación, el espíritu y la dignidad de cada uno como persona humana. El profesor Carlos André Huche con nosotros aquí en En Contexto explicando desde el punto de vista jurídico y de la organización del Estado la carencia de justicia. Después de la pausa con nosotros el economista Víctor Raúl Benítez para contarnos si es posible llegar a la anhelada justicia con los niveles económicos y de distribución económica que tiene el Paraguay. Eso será después de la pausa. En el mundo, 35 millones de personas, 0,7%, concentran el 45% de las riquezas. En Paraguay, el 10% más rico de la población se lleva el 39% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre solamente alcanza el 0,7%. Nuestro país es uno de los más desiguales de la región. Profesor Víctor Raúl Benítez, ¿es posible creer en la justicia con estos niveles, con estos números? Buenas noches. Buenas noches. Quiero corregir, estaba mirando los datos. En Paraguay, en realidad, el 10% más rico se queda con el 38,5%, más o menos está bien. Y el 10% más pobre con el 1,5%. Si vos dividís 38 dividido 1,5, hay un índice que los economistas le llaman índice de palma. 25 veces es más rico, el segmento más rico, 10%, con el segmento más pobre, 10%. ¿Y los estándares de desarrollo en otros países cómo dan? Bueno, ese índice... Buena tu pregunta. Bolivia está mejor que nosotros. El índice de palma, en realidad, se mide el 10% más rico, ¿cuántas veces es más rico con el 40% más pobre? Bolivia es 2,7%, Uruguay es 2,2%. El 10% más rico de Paraguay, con respecto al 40% más pobre de Paraguay, es 4,2%. Estamos muy mal. Es un país brutal. ¿Quién no tiene la concepción de este problema? ¿Los que tienen dinero, los que no tienen el dinero, o el Estado que no tiene ganas de corregirlo? Bueno, ahí vamos a tener que entrar un poco en la filosofía. Mira, solamente Benjamín me puede hacer rendir un examen oral después de 30 años. Carlos Knapps me hizo rendir un examen oral de macroeconomía hace 30 años, que más o menos me recibí de economista. Y te agradezco, Benjamín, ni siquiera te agradecí la generosidad de invitarme a tu primer programa. Sí, es cierto, John Rawls es el que escribió un libro, no iba a hablar de eso, iba a hablar de Stiglitz, que es economista, pero John Rawls habla, es un filósofo norteamericano que murió en el 2002, y él dice que la justicia es igual o equivalente a la igualdad, porque así comienzan las sociedades. No puede haber sociedad posible entre desiguales. Por eso nosotros tenemos un bajo capital social en Paraguay. Por eso no hay empresas, no hay mercado de capitales, nadie confía en nadie. Los negocios tienen que tener enormes tasas de rentabilidad para que acontezcan. Nadie se asocia por el largo plazo con tasas menores de rentabilidad, es decir, es un país brutal. Nosotros por eso no es precisamente una cuestión del Estado. Los mercados son nomás luego así. Los mercados son salvajes y alguien tiene que domesticar a los mercados. En Paraguay, por ejemplo, la economía crece 4, 5%, 10% cuando hay viento de cola. Pero al mismo tiempo nosotros vemos que la economía crece, pero ese crecimiento como se acumula en manos de muy pocos, y para peor viene el Estado que debe corregir, según John Rawls, esos déficits funcionales, viene y le castiga con tasas impositivas regresivas a los que reciben menos de ese crecimiento. Ejemplo. Es un mercado, y te voy a dar el ejemplo, es una economía tremendamente argel. Es un Robin Hood al revés, inverso. Le saca a los pobres y le da a los ricos. Ese es el Estado paraguayo. Te voy a dar el ejemplo concreto. El Estado paraguayo, perdón, la economía paraguaya, 32 mil millones de dólares más o menos. El Producto Interno Bruto. Sí. Nhamoí, Shupé, 4,500 es la presión tributaria, es la olla común. Es lo que se saca de eso para redistribuir. Es el impuesto que se cobra. 2,500 luego más o menos es IVA, que es justamente un impuesto que... Que pagamos todos. Pagamos todos, pero como porcentaje de lo que ganan, pagan más los que ganan menos. ¿Se entendió? Eso se llama la regresividad en nuestro sistema impositivo. Es tremendamente cruel. Nosotros tenemos que pensar que, como no va a haber sociedad posible entre desiguales, como dice John Rawls, nosotros tenemos que... No nos tiene que interesar tanto ese crecimiento ova-ova. Sino que tenemos que... Este es mi portugués, disculpame. Sino que a nosotros nos tiene que interesar más la desigualdad. Te voy a dar otro ejemplo paraguayo, ya que te gustan los ejemplos. El 70%, el 65% para ser exacto, de los paraguayos, no ganan el salario mínimo. Y el 35% de los paraguayos no más ganan salario mínimo y más. ¿Está claro eso? Quiere decir que nosotros en el Paraguay tenemos un 65% de los 6,7 millones de paraguayos que somos que no jugamos el partido. Nos quedamos en la gradería, hacemos hurra, votamos y aplaudimos, pero no participamos del consumo. Porque el consumo solo se da a partir del salario mínimo. Fíjate vos que en Paraguay la pobreza baja, baja. En el 2007 la pobreza era 48%, hoy es 28%, bajó 20 puntos porcentuales. Porque se midió de manera diferente. No, no, vamos a suponer que los estándares hayan sido iguales. No quiero tener la visión satánica también de la Dirección General de Estadística y Censo. Vamos a suponer que los estándares hayan sido iguales, el metro haya sido igual. Puede ser que haya habido un turcometro. ¿Conocer el turcometro? Dice que medio mienten un poquitito. Claro. Pichicatean un poco la muestra para que te salga más suave la cuestión. Pero vamos a suponer que no es así. Aún así la desigualdad sube. De dos maneras, hay dos desigualdades en la economía. La desigualdad por el lado de los ingresos, ¿verdad?, que te acabo de contar. El 10% de los paraguayos más ricos gana 4,2 veces más que el 40% de los de la base de la pirámide. Y el 10% de los más ricos gana 25 veces más que el 10% más pobre de los de la base de la pirámide. A eso le llamamos desigualdad de los ingresos. Pero está también la desigualdad de la riqueza, que es muy jodida. Que es el capital que cada uno acumula. No tengo cifras de Paraguay porque acá nadie luego paga su impuesto a la renta como debe ser y no declara luego todos los bienes que posee. En los Estados Unidos te puedo contar si querés. Mucha gente dice, ¿para qué pagar impuesto a un Estado parasitario que nos roba y que solamente ha servido en los últimos años para acumular dinero del impuesto para mejorar las condiciones de vida de sus funcionarios? ¿Por qué pagar más impuestos en Paraguay? En realidad, la cuestión de los impuestos, bien o mal, aún esos impuestos que van para pagar salarios de empleados públicos, que van al consumo, de alguna manera van. No quiero tampoco tener la visión satánica. Hay cosas mucho más importantes que ese tema. Yo no le voy a dar mi dinero al Estado. Porque como si fuera que el Estado es de Marte. Esa fue la concepción latinoamericana del Estado. No es mío. No es parte de mí. Claro. Para el gringo no es así. Él es agente del Estado. Acá pues pensamos todos que somos o beneficiarios o víctimas del Estado. No. Vos acabas de decir, cada uno tiene los gobernantes en el Estado que se le parecen. Esos tipos que realmente tienen ese Estado, que es un Estado mal administrado, vamos a decir así, ellos le votaron a esos líderes que de alguna manera mal administran ese Estado. A lo que yo quiero ir es a algo más esencial, que es lo siguiente. La clave del éxito de una población, de cualquier país, estoy hablando de desigualdad y de justicia, es en realidad el punto de partida del nivel de ingresos y de estudios de tu papá y de tu mamá. Y si vos tenés en el Paraguay eso que te dije yo, ¿verdad? 28% de pobreza. Hace poquito, 10 años atrás, la mitad éramos pobres. Ahora hay 5,7 de pobres extremos. Ese es 10 estadios defensores del Chaco, Benjamín, que nos comen todos los días, en un país que le da de comer todos los días, a 40 millones... 70 millones. 70 millones de... Seres humanos. No, no, vamos a otra cuestión más jodida. Nosotros no le damos de comer a... 2 millones de personas. No, 2 millones de personas son los pobres. Extremos. No, los pobres. 1.950.000 son los pobres. Los pobres extremos es el 6% nomás. 6 por 7, 42. 420.000 personas, 10 estadios defensores, nos comen todos los días. En un país que le da de comer, ¿a cuántas vacas? 12 millones de vacas comen todos los días. Es un Estado brutal. Nosotros en realidad no somos luego un Estado ni siquiera soberano, porque yo creo que hoy somos apenas un protectorado del sector informal de la economía brasilera. Usted es profesor en la Universidad de Getulio Vargas en Curitiba. Sí. Y hay mucha gente que dice que cuando dijo cartes a los brasileros que vinieron a visitar el país, usen y abusen del país, lo tomaron muy a pecho los brasileros y dijeron, esta es una oportunidad para nosotros. Hay desde la mirada, desde el Brasil, desde la academia, de la gente que usted interactúa de manera constante y permanente, una especie de que este es un país que juega arco libre para cualquiera. Sí. En realidad, la desigualdad, que es el key issue, es el tema sobre el cual estamos hablando, voy a responderte esa pregunta, hace que la economía se debilite, la democracia se socave y la sociedad se divida. John Rawls dice, no puede haber una sociedad entre desiguales, porque el contrato social, originariamente allá nuestros tatarabuelos, comenzó entre iguales. Había equidad cuando comenzó el contrato social. Los brasileros, como nuestra presión tributaria es muy 11%, nomás creo que es, y nosotros sacamos así, hacemos albirroja 11%, eso es una vergresa, Benjamín, se ríen todos nosotros los brasileros, porque nadie cree en el Brasil que con 11% de presión tributaria le podamos dar seguridad jurídica a las inversiones, por eso acá no vienen las compañías que tienen músculos realmente, las que vienen son las maquiladoras que lo que hacen es dumping social, lo que Paraguay vende es dumping social, ¿verdad? ¿Qué significa? Esa es su competitividad. Y castigando a la mano de obra, nosotros tenemos productividad para las inversiones extranjeras, eso se llama dumping social. Eso es lo que nosotros exportamos, nosotros exportamos de alguna manera sobreexplotación de la mano de obra paraguaya, te acabo de decir, nosotros tenemos una población económicamente activa donde el 38%, no más, 40% no más, tiene salario mínimo, ¿y el resto? Y más, ¿y el resto? Acá hay mucha discusión también sobre el tema de los sojeros, ¿cuántos impuestos deberían pagar ellos que tienen un nivel de rentabilidad, según dice un cuadro del ICA y del Ministerio de Agricultura, hace cuatro años del 69%, en la Argentina un sojero paga 30%, en el Brasil, por ahí, en el Paraguay, en el Paraguay. Bueno, en el Paraguay, los sojeros y los ganaderos representan un cuarto del producto interno bruto, y entre el 2 y el 3% de la olla común, que se llama presión tributaria, no más, ellos gatillan. ¿Se está entendiendo lo que estoy comentando? Estoy usando un lenguaje no académico. En cambio, la industria es más o menos el 15% y proporcionalmente aportan entre el 20% más o menos de lo que es, o sea, aportan más de lo que son en la torta de la producción en materia de impuestos. ¿Y esto qué supone? Y esto supone que los industriales paraguayos son castigados por el refere, ¿verdad? Y que los ganaderos y los sojeros son premiados por el refere. Porque como dice Stiglitz, la joda de la desigualdad es que tiene consecuencias políticas. Los que toman el poder y se vuelven refere en la sociedad son referees bomberos, porque en primer lugar está el poder económico, ¿verdad? La fuente más grande de poder en una sociedad hoy es el poder económico, la acumulación de riqueza. En segundo lugar, el poder mediático, o sea, vos sos un tipo poderoso. ¿Está bien? Y en tercer lugar recién están los políticos. Como dice Simon Bauman, que murió todavía en hace poquito, él dice, el poder real, polaco que estudia en Leeds, en la Universidad Leeds de Inglaterra, él dice, el poder real está cada vez más lejos de la política. El poder real no está en el Parlamento, porque los que ganan mucho están sobre representados en el juego legislativo. Y los que ganan poco están subrepresentados. Profesor Benítez, también hay una cuestión importante dentro de todo esto que significa ¿quién puede ponerle el cascabel a este gato? El Congreso le pasa una ley al presidente Cártez y le dice, aplíquele un impuesto del 10%, hablan media hora los representantes del sector y Cártez meta eso. Ahora tenemos un problema enorme que dicen, los campesinos han venido a presionar, el Senado ha aprobado, el diputado se aprobó también en el día de hoy. Le queda al Ejecutivo dos cosas, o vetar aquello o simplemente apoyar algo que no se sabe cómo se va a pagar. ¿Esto es una muestra de gobierno serio? Bueno, en realidad ese es un tema político. La decisión de condonar o subsidiar las deudas a estos campesinos, técnicamente probablemente esté errada, porque las deudas no se condonan, tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber previsibilidad. Pero desde una perspectiva política, este gobierno, no el Estado paraguayo en particular, no tiene mucha autoridad moral para no hacer algún tipo de subsidios a los campesinos cuando ya hizo perdones en términos de deudas a una azucarera, cuando normalmente también hace subsidios a los transportistas, que con declaración jurada nomás declaran sus rentas, cuando 350 millones de dólares de intereses se paga por letras de regulación a la banca privada, que es una especie de oligopolio, se está entendiendo lo que te estoy contando, y eso lo hacen con emisión monetaria, que no es ni más ni menos que un subsidio a los bancos que tienen entre cartera morosa más 3R, refinanciado, reestructurado, renegociado, prácticamente más de 2 mil millones de dólares, que está calzado con depósitos del sector público. ¿Vos estás entendiendo lo que te estoy contando? Pillín, pillín. Este es un gobierno que realmente subsidia a los banqueros, no aplica leyes de... El capitalismo es lo que tiene que llegar al Paraguay. El día que llegue el capitalismo al Paraguay, las tasas de interés en los bancos van a bajar, porque los bancos van a competir, ¿verdad? Los precios de las telefónicas van a bajar, porque no va a haber monopolio en las telefónicas, y la letra chiquitita de los contratos de salud van a desaparecer, porque van a empezar a competir de verdad las empresas de salud que no están completamente reguladas. Paraguay es un país precapitalista. Se llama heterogeneidad de las productividades. ¿Qué quiere decir eso? Hay parte, hay un modo de producción capitalista, y hay modos de producción precapitalista conviviendo en un mismo territorio. Víctor Raúl Benítez, explicándonos por qué somos un país injusto desde lo económico. Después de la pausa, estaremos conversando con un filósofo, con un jurista y con un economista en la parte final de nuestro encuentro, acerca de cuáles son las opciones y alternativas que tenemos para superar esto que es bastante dramático y dijo Víctor Raúl Benítez, brutal. En Paraguay, el 90% de la tierra está en manos de 12.000 grandes propietarios, mientras que el restante 10% se reparte entre 280.000 pequeños y medianos productores. Es decir, los grandes terratenientes poseen un promedio de 3.000 hectáreas cada uno. En asociación, la tasa de homicidios entre 2014 y 2015 aumentó 13,4%. El departamento de Amambay es el más peligroso del continente. Entre 2013 y 2015, la tasa de homicidios subió 21,1%. Estos son nuestros números en términos de la realidad sobre la cual debería aplicarse un sistema de justicia. Pero como les comenté, en el Paraguay, si usted comete un crimen, tiene solo 5% de posibilidades de ser procesado y 1% de ser condenado. 95% tiene posibilidades de zafar. Hay 65.000 órdenes de captura que no han sido llevadas adelante, lo que significa dos estadios de los defensores del Chaco o una olla azulgrana y media. Profesor Andino, después de escuchar estas visiones sobre lo jurídico y lo económico, ¿hay espacio para el optimismo? Sí, yo creo que sí. Y sobre todo porque estamos en educación y si hay una cosa que nosotros creemos, es precisamente en el poder de la utopía. Hoy hay dentro de la teoría política un gran avance en términos de renovar la teoría política y de darle vigor a lo que se llama un pensamiento utópico en contrastación a un pensamiento con clara matriz realista o ideológica. Entonces, la utopía ya no es meta, sino entendemos la utopía como aquello que opera en la historia y se realiza cotidianamente. En ese sentido, podríamos dar una... podríamos hasta suponer que tiene una connotación escatológica, pero no, tiene que ver con la realidad cotidiana. Y tiene que ver con, me parece, la apuesta decisiva y en eso llevo agua a mi molino, ¿verdad? Que es la educación humanística, ¿verdad? No podemos pretender que todo pase por la tecnificación y de que lo importante enseñar es en mandos medios y en una formación extremadamente que viene, una tradición positivista, cientificista. O sea, no se trata, como decían aquí los compañeros, el economista, de demonizar algunas ideas o algunas perspectivas, ¿verdad? Pero confiar de que la educación... Hay una serie de acuerdos cuando hablamos de educación que todavía no estamos nosotros planteando, porque cuando se habla de la necesidad de una nueva reforma o del fracaso de la reforma educativa, hay unas preguntas que son filosóficas, pero que fundamentan todo el sistema, que tiene que ver con para qué enseñar y cuáles son los saberes importantes, ¿verdad? En ese sentido, también aquí el jurista planteaba esta cuestión de la visión ético-política, ¿verdad? Hay una... tiene que haber una profunda convicción de, por ejemplo, que los derechos humanos tienen que ser instaurados en su totalidad, ¿verdad? Yo, discutiendo en mis clases con mis estudiantes, la mayoría, y estamos hablando de grado, incluso en posgrado, tienen la visión de que los derechos humanos es una cuestión que apunta a la no tortura y en ese sentido hay una estigmatización incluso de los derechos humanos porque dicen, bueno, en última instancia los derechos humanos están para defender a los bandidos y por consiguiente el problema de la defensa propia y ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo insisto mucho en una formación o en una educación que apunte a instaurar la ética desde la escuela, ¿no? Ahora, ¿cómo un país como la Argentina que ha tenido tan buena educación pública pudo llegar a esos niveles de barbarie en la guerra sucia, en aquel informe brutal de Sábato, del Nunca Más? Uno ve circunstancias que uno se pregunta ¿qué pudo haber pasado en la cabeza de un pueblo que tuvo cultura, educación? En la educación pública produjo tres premios Nobel. ¿Qué pasó de la Argentina? Fue una etapa que se cruzó con mucho fundamentalismo, se cruzó con estructuras militares con una formación absolutamente intolerable y que llegaron bajo esas conjunciones económicos, políticas al poder y repercutió en esta negación al otro que es la brutalidad desde el punto de vista de la condición humana. ¿Cuánto tiempo llevará la Argentina a recuperarse de eso? Ese tema de los derechos humanos sobre la memoria y la justicia fue lo que nos paralizó durante mucho tiempo y recién ahora estamos pensando, y no todos, de que los derechos humanos no solo se agotan en memoria y justicia, sino que incluye esta posibilidad de que el ser humano crezca y desarrolle en plenitud, sin el atavismo, sin la reacción de ese pasado doloroso, pero inevitablemente el cambio de las generaciones. Hay muchos jóvenes que en la Argentina no vivieron esa etapa, que están hoy, y que lo miran, como diciendo, es el pasado que me acecha, pero que no lo oído, no lo sentí. Es como le pasa a España en esa guerra también peor y que cada tanto tiene esta historia de que aparece, pero la generación española de hoy la recuerda como una anécdota de sus abuelos. Bueno, nosotros tenemos que superar esto con justicia, es decir, no olvidar de que haya que revisar esa conducta. Víctor Raúl Benítez, en Estados Unidos llega Donald Trump, a caballo de una serie de estados norteamericanos muy descontentos con el nivel que ha alcanzado la economía que los ha excluido. ¿Cómo incluir en una economía altamente excluyente como la que vivimos en la actualidad? Donde el dueño de Facebook, si vendiera a su empresa mañana, el señor Zuckerberg podría tener un volumen de riqueza más grande que el Producto Interno Bruto combinado de todos los países de América del Sur, con excepción de Brasil. ¿Cómo buscar una economía tan brutalmente injusta con una acumulación extraordinaria de riqueza en 4 o 5 empresas que tienen el Producto Interno Bruto de 138 países juntos, cómo volver a la raíz de la justicia en materia económica? Quiero hacer una advertencia. Esa riqueza que mide Forbes, por ejemplo, es riqueza financiera. Es riqueza de lo que valen los papeles representativos de la riqueza física financiera real. Esa hay que tener un poco de cuidado. Eso nomás con respecto a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, una milésima parte de los hogares, rico, allá arriba, en la pirámide, dice que tiene el 20% de la riqueza nacional en los Estados Unidos. Brutal. Por eso ocuparon Wall Street. Y este señor Trump que vos hablaste llegó inclusive con apelos socialistas, progresistas, vamos a volver a dar empleo. Volviendo al tema de lo que preguntabas relacionado a lo que contestaban ellos y lo que vos preguntabas, así como la desigualdad es mucho más importante que el crecimiento económico, y es allí donde tienen que poner sus focos, los futuros candidatos a presidente de la República en Paraguay. La cultura es más importante que la educación, porque la educación está sesgada por la cultura, que es la forma de sentir, de hacer y de pensar. Y te pongo un ejemplo de la ciudad donde yo enseño y donde se educaron mis hijos y ellos me hicieron ver esta cuestión. Que es Curitiba. Que es Paraná, el Estado de Paraná, Curitiba. Allá no hizo falta ninguna ley y ningún decreto para mejorar la educación. Salió una normativa por la cual líderes, porque el líder trabaja con la cultura, el maestro y el educador trabajan con la educación. Hay una diferencia allí. Algunos líderes curitibanos dijeron para que haya educación, obligación de que todos los funcionarios públicos, sobre todo los ministros de Estado y el gobernador, le manden a sus hijos a las escuelas públicas. Ese es un cambio de cultura. No tiene, no tuvo nada que ver con la educación. Se decidió. Es como Mahatma Gandhi. Estuvo hace poco por acá un pedagogo colombiano llamado Bernardo Toro. Y él preguntó en el auditorio, donde había más de 100 personas, a qué colegio o escuela pública envían a sus hijos. No levantó la mano nadie. Claro. Ningún ministro. Todos mandan a escuelas privadas. Entonces dice, ¿y cómo saben cómo está la educación pública si no lo envían? Estaba el ministro Riera en ese auditorio, que tampoco envía a sus hijos o envió a sus hijos a escuelas o colegios públicos. Tenés que probar tu medicina. Y decía, lógico, si no puedes enviar, si no puedes conocer esto, no puedes cambiar. Y a mí una cosa que me maravilló fue una vez una conversación con Carlos Fuentes, este gran escritor mexicano, que lo único que quería era que su padre, que coincidiera una misión diplomática, porque el papá era diplomático, en Buenos Aires, para que su hijo fuera al Carlos Pellegrini. O sea, no era para irse a un colegio privado. No. Quería que Carlos Fuentes fuera educado en un colegio público de Buenos Aires. ¿Usted se imagina algún diplomático nuestro y dice, quiero irme a la Argentina para enviar a mi hijo a ese colegio público? ¿Qué pasó con eso? Ese Carlos Pellegrini sigue así. ¿Sí? Sigue siendo el punto de atracción de muchos en función de la educación que da, pero más que nada es ese cambio cultural del pensamiento, de la crítica, de la autodeterminación. Los alumnos, la educación pública tiene que tener, más allá que la acumulación del conocimiento, es el ser, comprender el ser y a partir de ahí tomar posición en la realidad que nos toca. Profesor Andino, usted enseña en colegios jesuitas, fue educado en parte por ellos. Una cosa que siempre me llamó la atención como una experiencia tan extraordinariamente importante como la que tuvieron ellos hace 250 años le fueron, pero habiendo hecho un desarrollo tan inmenso en el Paraguay, ¿por qué nunca tuvieron universidad en Paraguay? Bueno, es una pregunta también política, ¿verdad? Porque son decisiones políticas. Los jesuitas tienen, yo estudié en el Instituto de Filosofía, pero que tiene que ver con una formación más religiosa que ellos tienen. Es un debate que nos planteamos hoy, ¿verdad? Siempre hay el proyecto de la universidad, la universidad jesuita o javeriana de Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Pero, en términos de la educación jesuita me parece una cuestión importantísima tiene que ver con lo que ellos plantean que es el desarrollo del mazo o el magis ignaciano, ¿verdad? Uno puede tener una serie de críticas inclusive con lo que fue el sistema de las reducciones, pero lo que no puede negar es que allí se instauró el empoderamiento del indígena, ¿verdad? Es decir, podemos tener críticas de cómo se lo hizo por la época misma, ¿verdad? Pero eso te da la clave de que la educación debería apuntar a instalar la política en el sentido de lo que veníamos hablando de lo público, el sentido de lo público, ¿verdad? Desde la Grecia clásica, política, educación, están unidas desde su enfoque público, es decir, si el ser humano es social y su esencia es política, se expresan la educación o la cultura, que van de la mano, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas cuando no lo planteamos, cuando desde una visión extremadamente tecnificada lo entendemos y lo queremos simplificar y decimos, no, pero nada de filosofía, vamos a la praxis, entonces es porque probablemente no entendemos por dónde va el asunto. Profesor Andreucci, ustedes tienen a un papa jesuita al frente de una poderosa estructura religiosa, cultural, que es el catolicismo, algunos lo califican de demasiado peronista, ¿qué Francisco y qué trae como mensaje? Yo creo que es un papa universal, ya no lo podemos apropiar como argentino, una vez que es papa, es papa, tiene una formación muy propiamente popular, porque su tradición fue vinculada a los sectores más pobres del conurbano bonaerense, de la ciudad de la capital federal, por lo tanto ha vivido muy directamente una etapa de que no tuvo favores, entonces creo que esto marca una diferencia y sobre todo marca una diferencia en la propia iglesia, de haber decidido elegir un perfil como el de él, porque podría haber sido él u otro, pero era el momento que la iglesia decide cambiar frente a la hegemonía central que siempre ha tenido, recuerden la frase que él da el día de su designación, un papa del fin del mundo, como diciendo estamos en el fin del mundo y el mundo se acordó de que podía conducir a la iglesia, bueno, esa es una tarea que en la interna de Argentina ha generado sus divisiones, una suerte de mensajes a veces de intervención o participación un poco doméstico, pero me parece que hay que pensarlo un poquito más encima de la cotidianeidad de una circunstancia, las naciones y yo creo que los pueblos tienen proyecciones mucho más allá de un momento y más teniendo en cuenta que es el jefe de una de las manifestaciones de la fe más importante del mundo. Víctor Raúl Benítez, el tema de la pobreza ha sido un extraordinario negocio para mucha gente, para los políticos que han encontrado facilidad para la compra de voluntades, para manipularlos, para engañarlos. Dicen que América Latina recibió tres veces el valor del plan Marshall que reconstruyó Europa, que tenemos un montón de créditos que no lo usamos, que lo robamos. ¿Qué somos? ¿Unos sinvergüenzas y unos cínicos? No, en realidad nosotros tenemos un bajo nivel de productividad porque hay un bajo nivel de capital social porque hay una gran desigualdad. Si nosotros, porque uno solo se aproxima a su semejante, a aquel que es igual a uno. Como tenemos sociedades muy desiguales, nosotros tenemos una muy baja productividad y un bajo nivel de management tanto en el sector público, por eso la baja ejecución, por ejemplo, de los presupuestos y también en el sector privado. La otra vez le decía a un compañero que inclusive hoy nos acompaña, ¿qué deberíamos hacer en Paraguay para que nosotros podamos crecer de manera más acelerada? Y me dice, mil millones de dólares de inversión año, pero no hay suficientes gerentes para administrar esos recursos. Creo que también es un tema de capital humano. ¿Y la pobreza dónde está en esto? ¿Por qué tanto hemos hablado y no hemos podido reducirla? Es que la pobreza es la consecuencia de la no generación de riqueza y la generación de riqueza es consecuencia de la productividad. O sea, somos inútiles. Somos poco productivos. Los factores productivos tienen un bajo rendimiento porque tenemos problemas de ese tipo. Capital humano bajo, una educación que es un fracaso. No te olvides, los factores del éxito de un ciudadano son dos, el nivel de ingresos de sus padres y el nivel de educación de sus padres. ¿Qué es lo más injusto económicamente en la Argentina, profesor Andruch? La pobreza, la exclusión, la situación de que muchos pobres no tienen la confianza de que puedan salir de esto y particularmente de que la pobreza no creo y no creemos que sea solo un tema económico. Es un tema de la dignidad del hombre. Profesor Andino, los paraguayos debemos acostumbrarnos a creer que aquel que trabajó en la docencia que creó conocimiento dice, murió pobre, como si eso fuera una especie de condecoración a la vida de esa persona. ¿Somos un pueblo condenados a la pobreza? Mira, si seguimos con este tipo de gobernantes y el mismo sistema, evidentemente, probablemente estemos condenados, pero el tema de la pobreza, ya que mencionábamos tanto a Sócrates, decía Sócrates, el mejor ejemplo de mi idoneidad y de mi honestidad intelectual, ahora que recibo la condena, decía, es mi pobreza. Entonces, me parece que lo que deberíamos plantear en realidad cuando decimos la causa de la pobreza y estamos condenados a la pobreza es, en realidad, la causa de la pobreza son las desigualdades y la acumulación de riqueza en el sector de acuerdo a lo que veníamos esos datos. Entonces, me parece que si nosotros esperamos que desde el gobierno se luche contra la pobreza, eso va a ser siempre una falacia porque la pobreza es en América Latina y en países como los nuestros el mejor negocio político, eso es lo que yo digo, por eso es que la educación tiene que apuntar a salir incluso a la universidad y a las escuelas y empoderar a la gente, ese es el trabajo, me parece, la misión filosófica mucho más importante en países como los nuestros hoy. Gracias, profesor Andino, gracias, profesor Andreucci, gracias al profesor Víctor Raúl Benítez, hemos tenido una jornada magnífica para reflexionar acerca del por qué no tenemos la justicia que nos merecemos, capital social bajo, escasa productividad, miradas institucionales muy pobres, una marginal manera de concebir lo que es riqueza y lo que es pobreza, con algunos de los temas que además he enfocado esta noche en el primer programa de Contexto. ha sido un gran gusto volver a estar con ustedes después de 18 años. Nos reencontramos el miércoles a las 21 horas. Buenas noches y buena suerte.